Yo soy una de las trabajadoras de Reviv, soy una de las mujeres, de los cinco que tenemos la causa. Seguimos la lucha y seguimos luchando para que todos los compañeros no queden ni uno afuera. Fuimos reprimidos dos veces por la infantería y acá seguimos la lucha. Hoy soy una de las que estamos al frente con otra compañera en la olla popular, alimentando a nuestro compañero y toda su familia. Apoyamos a todos ustedes en esta lucha y sigamos pidiendo que todas las cosas cambien. Luchemos por un trabajo y contra las causas y la represión. Y formemos todos una comisión para la lucha, que creo que eso es lo mejor y todos unidos creo que no nos van a vencer. Apuntemos a estar todos juntos, todos aquellos que están en lucha, apoyarnos entre todos, que creo que es lo mejor de ahora en más, para que la patronal y el gobierno no nos quieran pisar, no nos quieran pisotear por reclamar algo justo, algo digno, como es un salario, vivir mejor, más que nada para demostrarle algo a nuestros hijos, mostrarles un camino a seguir, que creo que eso es lo mejor que estamos haciendo, que seguimos en pie de lucha y que no quede ninguno afuera. Todos adentro. Todos adentro y unamos todos a una voz que digamos basta todo esto, basta el maltrato a los trabajadores, el país se levanta gracias a los trabajadores. Así que unámonos todos y digamos basta, basta de la represión hacia la gente que trabaja y a todos los compañeros.